¡No te dañan de la noche, no por la mañana, no te dañan! ¡Ay, mi mamá, por Dios! ¡A Dios te guarda lo que es no! ¡Que me hacía la tabola! ¡Que me hacía la tabola! ¡Que me hacía la tabola! ¡Que me hacía el que dice! ¡Que me hacía el que dice! ¡Que me hacía el que le! ¡Con un cincuenta litro pa' que me hacía como el tiempo! ¡No te dañan! ¡Ay, mi mamá, por Dios! ¡Vamos, vamos! Cómo me hacía el que dice no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video